hola a todos animaliza la verdad y otro día más en hoy jugamos hoy os traigo cluster track o cluster track y no sé por qué es el este ambiente será porque lo estoy grabando pasado halloween y se ha quedado ahí no lo sé pero bueno vamos a echar una partidita una campaña con su mar campaña de que va el juego no tengo ni idea vamos encima los días encima de los camiones tenemos que ir saltando por lo que se ve vale esto es fácil no no es fácil vale no hay que pisar el suelo hay que ir encima de los camiones esto es fácil muy fácil vale vale la cosa se va complicando ante la línea recta salta hostia le salto vale no vamos muy bien vamos a saltar vamos a hacer una doble no joder poco más otro salto otro salto esto 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 no uff casi vale vamos a ver dónde nos lleva esto vale que deberías a la derecha la derecha no salta ahí aguanta 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 bien vale nivel 4 bueno realmente es el 4 del nivel 1 si nos quedamos encima que pasa llegamos bien sin movernos pues nada pasado siguiente nivel 5 vamos a irse a la derecha vamos a irse a la derecha no me huele bien no me huele bien uff lo sabia vale no no vale 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 aguanta 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 bien uff vale primer accidente otro accidente otro y ahora el mio y ahora el mio salta salta uff esto puede ser un juego muy rápido vale saltamos en realmente el movimiento muy sencillo pero ¡Hostia! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué chorra! ¡Uf! ¡Qué chorra! ¡Uf! ¡Qué chorra! Se acabó la chorra. No. Pero quiero saltar aquí. Aquí. Vale, esto se complica. Un poquito más. ¡Un poquito más! Vale, vamos a saltar. Vamos a pasar de estos... ¡Oh! ¡Dios! Aquí, aguanta. No me ha dado ni tiempo. Es un poco frenético. ¡Ojo! ¡Menuda jeta! ¡Wow! Me ha chafado. Es que no te da tiempo ni a pensar. A ver. Salta, 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 salta. Salta. Bien. Bien. Aguanta, 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 aguanta. Vale, aquí nos quedamos. ¡Uf! Ese ha estado bien complicado. Venga. Quedamos aquí. Vamos a ver lo que hacen. ¿What? Vale, un accidente. Un accidente, un accidente. Se cruzan. Nos quedamos aquí sin problema alguno. Vale. Es nueve. ¡Va! Me ha troleado el camión, me creía que iba y ha frenado. Vale, saltamos aquí, saltamos. Saltamos. ¡Wow! Aguanta ahí. ¡Salta! Perfecto. Hombre, si no saltamos ninguna, pues no subimos puntuación. No sé exactamente hasta dónde nos llevaría. ¡Uf! ¡Uf! Llego. Y logramos un logro. De rude. ¿Qué será eso? Venga, puntos. Si quiero ir a la tienda, no. Vale, hemos hecho ya los diez niveles de este... O las diez pantallas, o lo que sea, de este nivel. Pasamos al mundo dos. Número uno. Nos ha dicho que vayamos a la tienda. No sé si me voy a arrepentir. ¡Opa! ¡Salta! Vale, aquí ya. Como siempre. Aguanta, 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 aguanta. ¡Salta, salta, salta! No llega, no llega, no llegas. Vale. ¡No! ¡Joder! No, no llegas. No saltes así, alguien. No saltes así. ¡Fu! ¡Vaya hostia! Me he dado con el tronco. Ven. Ya está bien, ¿no? Venga. ¡Oy! ¡Salta, salta! Vale. Vamos a ponernos serios. Venga, vamos. Un poquito más. Un poquito más. ¡No! ¡No! Un poquito. Aguanta aquí. ¡Salta! ¡Aguanta! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que no llego! Tendría que haber saltado hacia atrás. Vale. Aguanta aquí. Aguanta, aguanta, aguanta. Vale. ¡Accidente! 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 ¡Salta! ¡Joder! Vale, aguanta aquí. ¡Aguanta! ¡No! ¡Aguanta! Aguanta. Venga. Un poquito más. Me está poniendo de los nervios. Venga, vamos a aguantar con esto. Vale. Salta que hay un accidente. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguantas. Y ya estáis la meta. Ahí estáis la meta. ¡No! ¡Uff! Vale. Llevaros bien. ¡Ay! Bueno. Segunda fase de este nivel. ¡Guau! Pedazo de ACIDETE. ¡Uff! ¡Oh, no, no, no! Me ha troleado. ¡Shh! ¡No! ¡No! ¡Me he pasado! Vale. Un poquito más. ¡Salta! ¡Y ahí me quedo! Vale. Saltamos el accidente. ¡Me cago la madre que te parió! Vale. Aguantamos aquí. ¡Saltamos! ¡No! Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Salta! ¡Uff! ¡No! 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 ¡Uy! Está visto que esta fase... Esta no me la paso. ¡Uff! Como si... Como si llevaran jaboncillo. Vale. Salta otra vez. ¡Buf! ¡Perfecto! 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 Es que hay que ser tan rápido. ¡Venga! ¡Salta! ¡Uff! ¡Salta! ¡Buah! Me la comí de morro ¡Salta! ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, Pepe, aguanta Pepe, aguanta Chetus ¡No! Me está desesperando Me paso este y ya lo dejo porque me está ¡Uy! Y pero no quiere que me la pase A ver si tenemos que haber comprado alguna mierda para que agarre Porque es que parece que lleve jaboncillo Ahora Míralo, míralo, míralo ¡Ugh! ¡Que es un normal! ¡Salta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Décimo! ¡Dios sabe cuánto! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Bien! ¡Aquí me quedo! ¡Vale, vale, 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 vale ¡Uf! ¡Venga, una más! No pasa nada ¡Masoquismo puro y duro! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Salta, Pepe, salta! ¡Quédate! ¡Hostia, ¿eso qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Matrix! ¡Hostia! Vale ¡Oh, esto qué es! ¿Vale? ¡Vale! ¡Aguanta aquí! ¡Vale! ¡No! ¡Este me da! ¡Menuda tortilla! Vale, quédate aquí Quédate aquí Voy a ir separándome un poquito ¡Ostia! ¡No, que pese acá! ¡Vale! ¡Venga! ¡Ahora sí, eh! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Seguro que sí! ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me arrancó la oreja, wey! Duele, eh. Duele nada más que debelo. Duele. Duele. Oh. Oh. Que no se puede. Venga. Oh. Ahora sí, eh. Ahora sí que lo dejo en cuanto termine esta. Así termino. ¿Por qué no quiere que me vaya? La verdad que vicia un huevo, pero me está poniendo de los nervios. ¡Off! Vale. ¡Sí, Pepe, sí! ¡No, me cago! Se han abierto los cabrones. Tienen una inteligencia superior. ¡Hostias! ¡Off! ¡Oh! Casi. A ver. A ver. Ya lo voy a hacer. ¡Aaah! Tía, tía, tía. Venga. Ahora sí. Ya sé los pasos. Sé lo que hay que hacer. Vamos a estrellarte contra... Otro poquito más. Que voy, voy súper chetado. Va muy rápido. Va muy rápido. ¡Uff! Cómo han pasado esas... ¡Uff! ¡Uff! Cómo han pasado esas... ¡Uff! ¡Uff! Cómo han pasado esas... ¡Uff! Pero no llego... Me quedo ahí... A... 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 A nada. A nada o menos. ¡Uff! ¡Aguanta! 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 ¡Ani! ¡Uff! ¡Uff! ¡Así era la última! ¡Venga! ¡Aguanta! ¡Ya va! ¡Hostias! ¡Cómo salta esta! ¡Uy! ¡Que esto explota! ¡Uy! 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 ¡Que sí! ¡Uy! ¡Que sí! ¡Uy! ¡Que sí! ¡Uy! ¡Que chorra! Bueno. Nada, gente. Lo vamos a dejar aquí. ¡Bien! No puedo más, eh. No sé lo que ha durado el vídeo, ¡Uff! No puedo más. No puedo más. Como ya sabéis, si... os gusta este tipo de vídeos o este juego, me lo ponéis en la descripción. Y... yo sin problema, pues sigo subiendo. Ya sabéis que esto es... hoy se juega. No es una continuidad. No es una serie. O puede ser la que llevamos con Seven Day o cualquiera de éstas. Y la juego De vez en cuando Y oye, la primera vez me gusta subirla La verdad que te ríes un huevo Y más con este Este frenético Esto es mortal Así que nada, lo dejamos aquí Like si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo